Verónica Propiedades, Ventas de Campos, Parcelas, Casas y Servicio de Topografía Te invitan a conocer la parcelación Los Álamos en la comuna de Lonquimay en donde se venden 5 parcelas de 1 hectárea de superficie a tan solo 10 millones de pesos una parcela de 8.300 metros cuadrados a tan solo 14 millones de pesos 3 parcelas de 5.000 metros cuadrados a tan solo 8 millones de pesos por parcela todas estas emplazadas en un bello sector cordillerano cercano al río Bio Bio en la comuna de Lonquimay Agende su hora para visitar la parcelación al número 56998786218 Recuerda también visitarnos en Patricio Lynch 418 en la comuna de Nueva Imperial Verónica Propiedades vende parcelas de agrados, casas, sitios, campos Trabaja con tierras indígenas y chilenas, ofrece medición de terrenos, escrituras de compraventa, posesiones efectivas, querellas, asesoramientos por abogado Consulte gratis al más 569-9878-6218 O visítenos en Patricio Lynch 418 en Nueva Imperial Verónica Propiedades Provención de la Comunidad 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 de la Com